Mi nombre es psicólogo agresado de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es maestrante en terapias contextuales y de tercera generación. Es coordinador del Instituto de Ciencias de Psicoterapia Cognitivo-Conductual y se ha desempeñado como profesor y capacitador de psicoterapia en el área de Mindfulness orientado a contextos clínicos y de formación autodidacta. También se enfoca en terapia de sustitución y compromiso. Entonces, le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Me gustaría que empecemos con un pequeño ejercicio para regularnos. Un pequeño ejercicio de auto y de co-regulación. Entonces, les voy a pedir que nos paremos todos. Estirarnos, despertar, porque este calorcito es somnífero. Entonces, bueno, vamos estirándonos. Primero, con los brazos hacia arriba. Y vamos a hacer tres respiraciones profundas. Y vamos a hacer tres respiraciones profundas. Por profundo, por profundo me refiero a lento. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Cada vez que exhalamos, no importa que se oiga. Vamos a sacar la tensión, la flojera, el cansancio que traigamos. Y ahora les voy a pedir que cierren sus ojos. Si no les gusta cerrar los ojos, déjenlos entreabiertos como si estuvieran espiando. Y les voy a pedir que cierren sus ojos. Y les voy a pedir que presten atención a lo que sí está ocurriendo aquí, en este momento, en este lugar. ¿Qué es lo que sí está ocurriendo? No el pendiente que tienen que resolver saliendo de aquí. No los tacos que se van a comer por rato. ¿Qué es lo que sí está ocurriendo? Temperatura Sentimos nuestro cuerpo Porque eso está aquí Nuestros pies en contacto con el suelo Y sentimos eso que llamamos peso Como la masa y la gravedad Generan esta sensación de peso No hay nada que resolver ahorita No hay nada que atender Solamente tu experiencia del momento presente Si llega alguna preocupación Reconoce que vino, te visitó Y déjala que se vea Méntete aquí En el sonido En la presencia Te voy a pedir Que escuches la campana Que voy a hacer sola Y que hasta que ya no escuches nada De sonido Hasta ese momento Abras tus ojos Las deberíamos tomar una foto Se ven muy quietos Muy tranquilos Muy zen Que bueno Les voy a pedir que mantengamos esta atención Por el resto de nuestra hora ¿Ok? Pueden tomar así Lo que acabamos de hacer es una práctica De mindfulness O atención plena O atención plena Así de sencillo Es una herramienta Yo le llamo Una herramienta De transformación De autoconocimiento ¿Si? Mindfulness puede ser muchas cosas Pero ¿Qué mejor Que mejor que tener una probadita No conceptual Sino experiencial De lo que es mindfulness ¿Si? La idea de esta charla Con ustedes Estos minutos Es Poner Esta Tesis De si la educación por excelencia Puede ser mindfulness Lo puse aquí Puede ser muy arrogante Que yo esté afirmando Que mindfulness En la educación por excelencia Me faltaron los signos De interrogación A mi me gustaría Que lo planteemos Como una Una hipótesis Que nos lo cuestionemos Y que lo investiguemos juntos ¿Ok? Bueno Vamos a empezar Con un pequeño cuento En Mulán En Mulán En Mulán En Mulán Se consiguió Trabajo de barquero Y en uno de esos viajes A través de este río Le tocó Llevar a un erudito Una persona muy estudiada Y de repente El señor le pregunta A Mulán A Mulán Oiga ¿Qué sabe usted De biología De los animales De las plantas? Y Nerudín le dice Nada señor No sé nada de eso Y el erudito le dice Señor Ha desperdiciado usted Una cuarta parte De su vida Van avanzando La travesía Y de repente Le pregunta Señor ¿Qué sabe usted De números De aritmética De álgebra De matemáticas? No señor Yo no he estudiado Nada de eso Lamento decirle Que ha desperdiciado usted La mitad de su vida Ya estaba cerca De llegar A su destino Cuando le pregunta De nuevo El erudito Oiga señor ¿Usted Qué sabe De gramática? Del arte De utilizar Las palabras De comunicarse No señor Nunca ha estudiado De gramática Pues qué triste Porque ha desperdiciado Tres cuartas partes De su vida De repente De repente Se complica La travesía Y la barca Empieza a hacer agua Y están a punto De hundirse Y Nafudin le dice Señor ¿Sabe usted nadar? No Pues lamento decirle Que ha desperdiciado Usted Toda su vida Me encantan A mí los cuentos De Nulana Nafudin Si tenemos Tínpoles O cuanto otra Pero La idea es ¿Qué es realmente útil? ¿Qué es lo que nosotros Queremos transmitir Y enseñar? Como se decía ayer A las personas Que transforman A los transformadores ¿Sí? ¿Qué es realmente Aquello Que va a ser útil Para nuestra vida? Ese es un cuestionamiento He escuchado Muchas conferencias En donde dicen Ser útil Utilizar la técnica Para transformar El ambiente Hay gente que dice Que es Para adaptarnos Al medio Para subsistir Hay gente que dice Que es para ser felices Pero Yo traigo una Perspectiva Un poquitín Un poquitín Más Mística Y no por eso Más alejada De nosotros Sino Que muchas veces No abordamos Que tiene que ver Con el hecho De ¿Cómo podemos Traerle Mayor Presencia A nuestra vida O despertar Y las implicaciones Que eso podría Tener en nuestra vida En 1890 James El padre De la psicología Americana Decía esto Alguien 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 No se puede Ayudarle Porque no No se puede Leer Diapositivas Allá En la esquina Voluntario Muchas gracias La capacidad De traer De vuelta De forma voluntaria Una atención Errante Una y otra vez Es la base Del discernimiento Del carácter Y de la voluntad Nadie es dueño De sí mismo Si no la tiene Una educación Que permitiese Mejorar Esa capacidad Sería la educación Por excelencia Esa es la idea Muchas gracias Esa es la idea Que me gustaría Transmitir hoy Si se van con esto Me voy a sentir Muy feliz Será La educación Por excelencia El poder Educar Nuestra atención Errante Esa es la hipótesis ¿Si? Ahora ¿Cómo le hacemos? Porque eso lo decía James hace 120 años Pero ¿Cómo le hacemos Para educar La atención Errante? Si han escuchado Cuando los maestros Dicen Pon atención Pon atención Pero no les dicen ¿Cómo? ¿Cierto? Siéntate y cállate Pero no les enseñamos ¿Cómo? Creo que es Importantísimo Poder aprender esto La El fin De esta cita Es parte Del mismo párrafo Es más fácil Definir el ideal Que dar indicaciones Para alcanzar Está en el mismo texto De principios de psicología De William James Bueno El primer día De las conferencias La maestra Ángeles Ancona Nos preguntaba A Daniel y a mí ¿Por qué había tantos problemas? Tanta Depresión Ansiedad Suicidios Y bueno Los problemas humanos Siempre han existido Pero Nuestro contexto Está cambiando Y ese contexto Tiene un impacto Esta foto Nos habla De este contexto ¿Qué es lo que ven? La señora ¿Verdad? ¿Qué es lo que está haciendo ella? Sonido Está presente A diferencia De las demás Personas Claro que eso Tiene un impacto ¿Qué creen que pasa? Exactamente Ayer en el taller Me preguntaban Bueno ¿Cuál es el problema De no estar presente? Bueno Pues imagínate Que vas a un restaurante Más caro de la ciudad Y pides un Tomahawk Así Un corte Hermoso Y de repente Sacas tu computadora Y te pones a trabajar Y ya te terminaste Tu corte ¿Qué pasó? No disputaste Te gastaste 500 pesos En algo Que no Disputaste Ahora ¿Qué pasa Si lo llevamos A otros contextos Cuando estamos Con nuestros Hijos Con nuestra pareja Con nuestros alumnos ¿Se entiende? Hay mucha gente Que está hablando De la muerte De la conversación Con todas estas fotos De De la gente Absorta En sus teléfonos Yo creo que no es La muerte De la De la conversación Es la muerte De la conexión ¿Si? Como especie Humana La conexión Es lo que nos da Soporte O crecimiento Lo que nos da Salud O jevidad Y el riesgo Es que con la Pérdida De la conexión Estamos perdiendo Nuestra vida Lo más Profundo Y valioso Que podemos tener ¿Si? Pareciera Que estamos Viviendo la vida A través de un filtro Y este filtro Pone distancia Entre los hechos Y el que está Observando O el que está Viviendo Y entonces Nuestra vida Aludiendo a esta Metáfora Es como Juego de fútbol Pero en lugar De estar jugando Allá abajo Nos estamos Convirtiendo En observadores Y en comentaristas De nuestra propia vida Evaluando Y juzgando Cada cosa Que nos ocurra Ay que bonito Está esto Ay que feo Ay no me gusta Ay esto No debería De ser así Pero estamos Perdiendo Nuestra capacidad De estar Presentes Y de estar En el campo De la vida La galería De Londres Un Rembrandt Y varios Adolescentes Es una foto Muy famosa ¿Qué es lo que Está pasando ahí? Estamos desconectados De lo bello De lo hermoso Que puede estar Frente a nuestros Propios ojos ¿Sí? Hay un Fotógrafo Muy famoso Que llegaba Con las personas Y les decía Así como estás Nada más Deja tu teléfono Un ladito Y te voy a tomar Una foto Luego les mostró Las fotos A las personas Para que vieran ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo nos vemos? ¿Qué es lo que Está sucediendo Con nosotros? ¿Qué es lo que Estamos perdiendo? ¿Han pensado Alguna vez Cómo se ve Cuando están En su teléfono? Otro punto ¿Cuántos de ustedes Están ahorita En su teléfono? Parece que eso Funcionó El primer ejercicio Pero yo les invito A que vean Yo no les quiero Prohibir ni castigar Yo quiero Que se den cuenta Cuántas veces Surge el impulso De revisar En una hora Es algo Es un ejercicio Interesante Ahora ¿Por qué? ¿Por qué es importante El trabajo Que podemos hacer Con la atención? En el taller Ayer yo les decía Que lo único Que tenemos Como herramienta Es esto Todo esto No nada más esto Tenemos todo esto Y esta es nuestra Herramienta De trabajo Es nuestra herramienta De disfrute Es nuestra herramienta Que nos llevamos A todos lados De vacaciones Para bailar ¿No convendrá Trabajar Con esta herramienta? ¿No convendrá Cuidarlo? Esa es la herramienta Que tenemos Entonces Imagínense Que Stephen Hawking O que Einstein Van a su salón A darles clases De física O de matemáticas Eso no importa Eso no importa Si no somos capaces De sentarnos Y prestar atención No importa Que tengamos Los mejores programas O los mejores maestros Necesitamos Educar Esta herramienta Que tenemos Mente Cuerpo Una manera Una manera de decirlo Dicotómica Porque es una falsedad Porque es una totalidad El problema Es que casi siempre Estamos Habitando De aquí Hacia acá Vivimos Como de los hombros Hacia arriba Y estamos Muy desconectados Todo este tipo De trabajo De educación Socioemocional Que no es Otro nombre Más que otro nombre De la inteligencia emocional Y bueno Cada quien le pone El nombre que quiere Pero si nos damos cuenta Es prácticamente lo mismo Tal vez para Ponerle el copyright Y venderlo Con otro nombre Pero Prácticamente Es una misma cosa ¿Cómo podemos Aprender Y cómo podemos Sacarle a jugo A esta herramienta Que tenemos Encarnando Fue lo que hicimos Hace rato Encarnar No estar aquí Nada más De aquí para acá Nos gusta sentir Nuestro cuerpo Sí, pero solamente En ciertas Situaciones Muy especiales ¿No? Estamos en la alberca En la playa En situaciones amorosas Y nos gusta sentir El cuerpo Pero La idea es Realmente Encarnar Nuestro cuerpo Y utilizar esta herramienta Ser conscientes Y aprovecharla Al máximo Esta frase De Jiru Krishnamurti No sé si han escuchado De un educador Indio Fascinante Él decía Que no podemos Aprender A menos Que escuchemos A menos que Estemos en silencio Solamente Una mente Serena Puede aprender Digo Krishnamurti Es mi favorito Espero que no se denote Este sesgo De esta charla Entonces Realmente Lo que nosotros Estamos buscando Es incorporar Que se entienda Esta división Incorporar Los aprendizajes Y que realmente La experiencia Sea una experiencia Total E integral No solamente De tipo Ración Bueno Hay una frase Que me gusta mucho Bueno ya Ya estoy hablando De otra persona De Pascal Él dice algo Bien interesante Dice que Todos los problemas Del hombre Se derivan De nuestra incapacidad De estar sentados A solas Sin hacer nada En silencio ¿Se han dado cuenta De lo difícil Que es estar Solo Sin hacer nada? Les ha costado Trabajo En mi caso Bueno Las personas Con ansiedad Depresión Y estrés Les pueden platicar Que estar solo Sin nada Que hacer Es lo peor Que podemos Experimentar Porque es estar Sentados Con nuestros Demonios ¿Si? Es una cosa Terrible De probar Cuando estamos Solo Sin hacer nada Hay una investigación De 2014 En la Universidad De Virginia Con algunos Invescedores De Harvard En donde ponen A la gente 15 minutos En una habitación Sentados Sin nada No puedes escribir No puedes Garabatear No puedes hacer Nada Y entonces Les piden Que relaten Cómo fue su experiencia Y dicen Que es algo Tremendamente Desagradable Luego le dan Un giro Muy torcido De parte De los investigadores Donde les ponen Un botoncito Que cada vez Que cada vez Que le aprietan Les da Una descarga Eléctrica No terrible Pero si fuerte A que no saben Qué pasó A la segunda vez Que los metieron Y les dijeron Aquí está Este botoncito ¿Saben qué hicieron? Tres cuartas Partes De los hombres Y una tercera Parte No Dos terceras Partes De los hombres Y una tercera Parte De las mujeres Estuvieron Apretándole Al botoncito Con tal De no estar Con ellos mismos Entonces Obviamente Esto Esto Implica Pues que hay que empezar Con un cierto Entrenamiento Una tolerancia Decir Qué incómodo Se siente estar aquí Pero Pues este soy yo Y esta es mi experiencia ¿Sí? Entonces Esa es la idea Eso es lo que sucede Por ejemplo Cuando vamos al banco Estamos en el súper Y hay una fila Y en lugar de quedarnos ahí Sin hacer nada ¿Qué es lo primero que hacemos? Yo agarro una revista Yo agarro una revista Pero bueno Es lo mismo No queremos estar ahí Después sacamos el celular En el banco Aunque el club Lo regalo Hay un problema Muy serio Los jóvenes Están pasando Entre 5 y 9 horas En sus pantallas Hay niños De menos de un año Que ya están pasando Dos horas Frente a una época Y ya se está Empezando a recolectar Evidencia De un retraso En el desarrollo De la materia blanca Del cerebro En estos niños Y en los adolescentes De 2010 Para acá Un boom En ansiedad Y depresión Y tendencias suicidas Entonces Obviamente Es muy pronto Para afirmar Y hacer culpables Sería muy Inresponsable Que yo diga Estos son los culpables Pero Es algo que está sucediendo Y convendría Acasionarlo Aquí La pregunta Que nos hacía La maestra Sobre ¿Por qué hay tanto suicidio? Yo le comentaba Que Tenemos una investigación Que nos habla De lo contrario ¿Cuáles son los chavos Que están más saludables? Con baja Prevalencia De ansiedad Depresión Y suicidio Y resulta Que son los jóvenes Que tienen amigos Que hacen ejercicio Que platican Con su familia Y que van a misa A final de cuentas Lo que a mí Me llama la atención Es que pareciera Que es No tanto Como El hecho De que vayan a misa O Que hablen con alguien Sino El tener amigos Y el tener Conexión Y eso es algo Que se está perdiendo ¿Cómo podemos Realmente conectar Cuando ni siquiera Estamos ahí? Como en el caso De la mamá Su hija ¿Dónde está la conexión? Por eso yo creo Que es relevante Que hablemos De este tema Porque si estamos En este trabajo Es porque realmente Bueno Creo Que una gran parte De nosotros Nos interesa Nuestros alumnos Nos interesa Su bienestar Nos interesa Su organización Y detrás de esa palabra De interés Pues hay algo Más profundo Que es realmente El cuidado El cariño Y el amor Que podemos tener Y experimentar Hacia esas personas Por eso creo Que es relevante El entender La dimensión Del problema Que estamos enfrentando Ahora Además de Esta investigación Esta investigación También es muy reciente Que habla Del dilema Del adolescente O tienes amigos Y vas a la escuela O haces deporte Y tienes amigos Pero no haces tarea O duermes Pero no haces tarea Y si vas a la escuela Una sobrecarga De trabajo Tremendo Realmente Nuestros estudiantes Cada vez Están más estresados No lo sé Si sea un reflejo De sus profesores Reflejo De lo que viven En casa Reflejo De las De la sociedad Y de la comunidad En la que estamos Inmersos Pero que tal A mi me gustaría Darles la palabra Ahorita Y que me cuenten Que tal con el estrés Del profesor No se han dado cuenta Que cada vez Tenemos más cosas Que eso Como que la tendencia No es A que cada vez Tenga menos cosas Que eso Cada vez más Cada vez más Se va A un colega Y entonces Uno tiene que Asimilar Los trabajos Que hacía esa persona Cerca del 68% De los docentes Reportan Estrés Debido al trabajo A veces Se llega al grado De el burnout Y sobre todo De esta sensación Tan desagradable De despertar Y decir Ay no Otra vez O este Esta emoción De Otra vez Este grupo Y pensando Ya nada más Me faltan Tres semanas Ya no me faltan Dos Todas esas sensaciones Que tenemos Los maestros Yo lo sé Lo sé No podemos No podemos mentir Toda esta Esta situación Que estamos Viviendo Los maestros Que En el burnout Es muy grave Porque Llegamos a Despersonalizarnos Aquí ya no nos interesa Lo que hacemos Ya no nos interesa Si aprenden o no Ya no nos interesa Muy peligroso Para la educación Pero sobre Nosotros Ahora En esta segunda parte Me gustaría hablar De estos elementos Que nos complican La vida Vamos a hablar De la naturaleza Humana De situaciones Que tenemos Que entender Para conocernos Mejor Y saber Por qué Funcionamos así Ayer hablábamos De multitasking Multitarea Y esta La prisa Aunada Al tener que hacer Varias cosas A la vez Es uno de los Grandes causantes De nuestro estrés Y de nuestra ansiedad Aunque pensemos Que somos Más eficientes Haciendo varias cosas A la vez Eso es un gran mito Multitasking Es brincar De una actividad A otra Con un 40 50% Mayor De equivocaciones De ineficacia Pero Generando Mucho estrés ¿Cuál es El principal combustible De nuestro cerebro? Exactamente La glucosa Cuando hacemos multitasking Quemamos glucosa Como no tienen idea Y esto Deriva En Una depresión De neurotransmisores Como la serotonina Y esto ¿Qué significa? Que nos estresamos Gratuitamente Cuando decimos No, déjame hago esto Y en un tiempo hago esto Lo único que estamos haciendo Es Estresarnos Gratuitamente Además de todo El estrés Que ya traemos Entonces ¿Qué será ¿Qué será Lo mejor? ¿Qué nos convendrá Hacer Cuando tenemos Muchas cosas Que hacer? Una cosa A la vez Gracias Una cosa A la vez Esto Aunque no lo crean Aumenta nuestra eficacia Yo sé Que las mujeres Van a decir Que son mejores En multitasking Y todo eso Pero bueno También eso es un mito Ligeramente sí Pueden hacer varias cosas A la vez Pero Por ejemplo Ustedes saben Uno de los trabajos Más estresantes Que hay Es el Controlador de vuelos ¿Saben que esta persona Está obligada A tomar descansos Cada determinado Número de horas Tienen que ir Caminar Tomar agua Dormirse un ratito Y luego regresar A trabajar ¿Por qué? Porque se sabe Que vamos a tomar Malas decisiones Cuando estamos estresados ¿Les gustaría Que el controlador Del vuelo Del avión En el que ustedes van Esté estresado Distrayido Y cansado? No, ¿verdad? Exactamente Tienen su sala De descanso Por algo Necesitamos empezar A hacer Una cosa A la vez ¿Y por qué no? Hacerla más despacio Más despacio A ver qué pasa Digo, yo espero Que no se duerma Nadie En esta charla Porque Si me han criticado Que yo Hablo muy despacio No tanto No tanto Como el peje Pero Pero sí Puede convenir Intentar Hablar Otra cosa Otra cosa Que también Juega En nuestra contra Es el famoso Piloto automático ¿A quién de aquí Le ha pasado Que está abajo Se va para arriba En su casa Luego baja Y lo dice No traje Lo que iba A agarrar ¿Les ha pasado? O que están buscando Los lentes O que llegan a su casa Y dicen Ay güey Ya llegué No me acuerdo de nada Si les ha pasado Manejando El piloto automático Es un modo de funcionamiento Normal De nuestro cerebro Nuestro sistema nervioso Así funciona Automático ¿Cuál es el peligro De funcionar En automático? ¿Cuál es el riesgo? En automático Nos comemos las uñas En automático Devoramos La charola con galletas Cuando estamos en una reunión ¿Sí? En automático Podemos tener un accidente ¿Sí? La cantidad ¿Saben la cantidad De accidentes En Peatonales Que ha habido Desde que Tenemos las redes sociales Han ido en aumento Entonces Claro que tienen riesgos Esta imagen Tal vez va a ir a todo ¿No? Nos desconectamos Pero uno de los problemas Más graves Es que cuando Nuestra mente divaga Divaga en negativo Normalmente pensamos En cosas Que pueden salir O en cosas Que nos han pasado Cosas desagradables ¿Cuál es la emoción Que surge Cuando yo pienso En algo Así como Algo desagradable Así como Espero que no me pidan Los exámenes Para mañana ¿Cuál es la emoción Que surge? Estrés Ansiedad Entonces Cuando nosotros Estamos en el piloto Automático Nuestra mente Tiende A lo negativo Hay una famosa Investigación De Harvard 2010 Healing Sport Y Gilbert Ellos hablan De cómo la mente El 47% Del tiempo Está divagando Nuestro cuerpo Está aquí Y nuestra mente Está en otro lado Ellos hicieron Una investigación Bien interesante Con una Al celular Te llega una notificación Y te pregunta ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu mente? ¿Y cómo te sientes? Y lo que descubrieron Era Que cuando la gente Dice Estoy aquí Platicando con mis amigos Mi mente está aquí El nivel de bienestar Subía Pero cuando la gente Decía Estoy aquí Trabajando Pero mi mente Está en la playa Porque necesito vacaciones El nivel de satisfacción Se iba A los suelos Lo interesante Es Y la relación Y el nombre De esta investigación Es Una mente que divaga Es una mente infeliz La propuesta De ellos es Trata de mantener Tu mente En el lugar En donde está Tu cuerpo Y te vas a dar cuenta Que vas a experimentar Un mayor bienestar No importa No importa Que estés platicando Con la suegra Si estás presente Probablemente Sea más disfrutable No importa Si estás en la playa Porque dénse cuenta Puedes estar en la playa Y estar así como Ah de maldición Ya es el último día Y tengo que regresar Eso es la mente La mente así funciona Nos puede arruinar Los momentos más agradables Entonces En tanto que mi mente Este donde está Mi cuerpo Hay mayor probabilidad De que estemos Leos Se le atribuye A la OCE Personaje histórico O no Todavía está en debate Se le atribuye A la OCE Esta frase que dice Si estás deprimido Es porque estás En el pasado Si estás ansioso Es porque estás En el futuro Si estás en paz Es porque estás En el presente ¿Sí? Cinco siglos antes de Cristo No estamos hablando Aquí de nada nuevo Y bueno Este sesgo de negatividad Es muy normal A veces la gente dice Seré el único jodido Que piensa Estas cosas tan terribles Porque todos los demás Serían parecidos bien felices Y piensan puras cosas bonitas Pero quiero que hagan Este ejercicio conmigo Por ejemplo ¿Qué pasaría Si llegué a un compañero Del trabajo Se les queda viendo Y les dice Te está buscando el jefe ¿Qué piensan? ¿El micrófono? ¿Alguien? ¿Qué piensan? ¿Algo bonito? Algo esperado ¿Alguien dijo Ah sí El viaje con uno En el bono? ¿Alguien pensó eso? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Imagínense Que su pareja Llega Y les dice Siéntate Tenemos que hablar ¿Qué pensaban? Ahora ¿Qué quieren? Chin, ya me cacho ahora Lo que sucede Los psicólogos cognitivos Le llaman a esto El sesgo de negatividad Y el sesgo de negatividad Significa que Se nos pega Lo malo Y se nos resbala Lo bueno Eso es lo que significa Yo estoy casado Y sé lo que significa eso ¿Alguna cosa buena Por mi pareja? Ah, pero si me equivoco No se me permite No se me permite Ese es el sesgo de negatividad En terapia de pareja Un experto de terapia de pareja Recomienda Cinco interacciones positivas Con una negativa Si quieres conservar Tu matrimonio Gottman Él recomienda esto ¿Por qué? Porque toma en cuenta El sesgo de negatividad ¿Sí? Ahora ¿Por qué lo tenemos? Porque nos sirve Evolutivamente Nos sirve Imagínense Ustedes Veinte mil años Atrás En la época Del tigre de dientes de sable De la tribu enemiga ¿Qué le sirve más saber? ¿Dónde hay peligro? ¿O dónde están las flores más bonitas? ¿Qué le sirve más? ¿Dónde están las flores más bonitas? Por eso tenemos ese sesgo de negatividad Y por eso vamos a atender Ahí no se hace ya ¿Sí? Esta manchita Será cáncer Este dolor de cabeza No, ya es un tumor Una vez estaba escuchando Un médico que decía No, yo he tenido Tres veces cáncer Y seis infartos Y luego todo el mundo Se le queda viendo Y dice Sí En mi mente He tenido todo eso En la mente Podemos tener todo eso Porque sí Entonces Hay que tener cuidado con esto Hay que observar la mente Porque Como decía Buda Una mente no observada Es muy peligrosa Nada te puede hacer Tanto daño Como tus propios pensamientos No examinados Por eso es tan relevante Esta educación Y bueno Tenemos Entre 50 mil Y 70 mil Pensamientos Por día Entre El 65 y el 80% De esos pensamientos No son bonitos No son agradables No son positivos Hay que tener una clara conciencia de ello Así funcionamos Y no tiene Nada de malo No es que estemos mal Que necesitemos ir a terapia Aunque se quieran ir Desde por el teléfono Al final Y ¿Qué es lo que pasa? Especies no humanas No batallan tanto No tienen este filtro ¿Sí? Nosotros tenemos un filtro Verbal Simbólico Le llamamos el lenguaje Y el lenguaje Nos separa de la realidad El lenguaje Es nuestra más grande ventaja Y al mismo tiempo Es nuestra más grande carga ¿Sí? Toda la ciencia Toda la tecnología Todos los avances Que tenemos Son gracias A nuestra capacidad De descomponer De separar De analizar De hacer síntesis De comunicar Pero también Todas nuestras desdichas Se derivan De esta capacidad Que tenemos De distanciarnos De la realidad Y de no estar presentes ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes Si tienen mascota Se agarran a su perro Y le dan una patada Y lo botan de la casa Y le cierran a la puerta Y a las dos horas Le abren ¿Qué pasa? Ahí está Regresan No ven la cola No sonríen Venme a abrir Aquí ¿Qué pasa si le hacen Eso a su pareja? Vos no regresan El lenguaje No se para ¿Sí? Hay un trabajo Muy intenso Que realizar Para educar Y domar A nuestra propia mente Porque esta tendencia De irnos Es natural Porque la red Neuronal Por defecto Le llaman Se va a ir Se va a ir Se va a ir ¿Y qué es lo que nosotros Vamos a hacer? La vamos a reeducar Como decía James A estar en el presente A estar en el presente A estar en el presente No es por nada Pues que tengamos Veinticinco siglos De desarrollo En la doctrina budista Para ayudarnos A hacer eso ¿Cuál es el interés De la doctrina Del budismo? Educarnos Traernos Aquí ¿Sí? Entonces ¿Cómo podemos Disminuir La actividad De esta red? Prestando atención Lo que se ha descubierto Es que Hay una red Que se correlaciona Inversamente La red de actividad Directa Si tú estás aquí Presente La narrativa Disminuye Si te vas La narrativa Aumenta ¿Y cómo es esa narrativa? Decíamos Negativa Yo les preguntaba Ayer a alguien Oye Pero es que Pero es que también En la narrativa Hay creatividad Yo les decía Sí Pero hay que domar A esta Esta máquina Hay que domar A esta vista Yo le cuestionaba ¿Qué te gustaría Ser feliz Como Frida Kahlo? Ser feliz Como Edward Lampo Como Van Gogh O ser feliz Un humano Poco creativo Es una buena pregunta Bueno Ya para terminar Bueno esto Ya lo hemos estado Repitiendo muchas veces ¿Sí? El trabajar La presencia Más que Las habilidades Que ya Numéricas Verbales Tenemos bastante Trabajadas ¿Sí? Hay algo bien interesante Muchos estudiantes Que han pasado Por entrenamientos En el desarrollo De estas habilidades Socioemocionales Como es Mindfulness Han reportado Mayor bienestar Hay gente Que me ha dicho Nunca nadie Me había enseñado Qué podía hacer Para bajar el estrés Previo a un examen O gente Adolescentes Que están pasando Por situaciones difíciles Separación De sus padres Problemas Serios En donde dicen Nunca había aprendido Nada Que me sirviera Como maestro Porque en todas Las materias Que nos dan Pocas veces Aprendemos Este tipo de cosas Y bueno ¿De qué se trata Mindfulness? O atención plena De estar presentes Con aceptación Sin juicios Tal y como lo hicimos Hace rato Vamos a estar presentes Sin juzgar la experiencia Sin hacer comentarios Eso es lo que siento Así son las cosas Así es en este momento Sin querer Que sea distinto ¿A qué le prestamos Atención? A lo que sea A lo que está pasando Dentro A lo que está pasando Fuera Eso es irrelevante Lo importante es Desarrollar Nuestra capacidad De estar presentes ¿Sí? Ahora Hay muchas cosas Que ocurren En nuestro cerebro Hay muchas cosas Que ocurren En esta integración Daniel Sigo Psiquiatra De Google Le llaman Integración Neural Al hecho De que vamos Entrenando Y vamos Modificando Nuestro cerebro ¿Sí? El entrenamiento Mental De mindfulness Es Modificar Nuestro cerebro Por medio De nuestra mente Antes se pensaba Pues que el cerebro Era un órgano Bastante estático Que después de La madurez Lo único que hacía Perder Nuestro Ahora se sabe Que cada cosa Que hacemos Practicamos Y repetimos Lo va a modificar Entonces La idea De la neuroplasticidad Es un concepto Muy relevante Porque nos da Esperanzas Que podemos Aprender Y que podemos Cambiar Que nos podemos Regular El simple hecho De que nosotros Nos tomemos 10 minutos Cada día Cerremos Nuestros ojos Y prestamos Atención A nuestra respiración Puede modificar Nuestro cerebro Disminuye Disminuye La migra El núcleo migdalino Este pequeño puntito Tamaño de una almendrita Regula Y genera Un mejor funcionamiento Una Densificación De esta parte Del corte Experfrontal Encargado De la toma de decisiones De la planeación De la inhibición Es una herramienta Muy potente Digo Esto creo que es algo Que ya se ha estado Platicando Creo que lo más importante Es que nosotros Nos demos cuenta De que En tanto que nosotros Aprendamos A estar presentes A regularnos Podemos empezar A conectar Con la persona Que está frente a nosotros Dejar de juzgar Y realmente Escuchar a la persona Esto puede modificar La cualidad De las interacciones De la experiencia De la práctica Educativa Como lo decía La maestra Leti Muy interesante Hay que empezar Con nosotros Porque nosotros Vamos a hacer Este modelo Nosotros Transmitimos Y enseñamos Desde que llegamos Antes de que digamos Una palabra Ya estamos enseñando Ya estamos Transmitiendo algo Y la parte Interesante De mindfulness Y a la vez La parte más compleja Es que Si nosotros Queremos enseñar Mindfulness Tenemos que tener Una práctica Porque enseñamos Porque enseñamos Encarnando las mismas Actitudes Que queremos Enseñar Y transmitir Ahí es donde está La parte Medio compleja De esto Porque implica Un compromiso De nuestra parte De trabajar Con nosotros mismos Antes De aventarlos A querer transformar Y enseñar A las otras personas Entonces creo que Esto es como Una manera Puede ser De refrendar El compromiso Que tenemos Con nosotros mismos Y con la labor Con la vocación Que nos escogió O que escogimos Creo que Ya se me acabó El tiempo Así que Me gustaría Pues escucharlos Y Responder alguna pregunta Comentarios Reclamaciones Gracias 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 Hola Este Soy ya En un mes Choqué Saliendo Salí estresada ¿Verdad? 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 Salgo De una chica Con el celular A media calle Donde va el camión Donde pasa el mato Por no pegarle Le pegué A un pobre hombre Que no muer Que viene a traer Un corazón Dije Ya le echó Perdón De alguien Entonces Mire la fila Que está haciendo Porque es el único carril Y le deja El del cuerpo Y nos metemos Al estacionamiento Y no le hacemos Todavía peor El día No se más No se más No se más A la tarde Nos acordamos Hablamos Y seguro Pues dije Teniendo seguro Realmente no hubo Ninguna otra cosa Pero me di cuenta Me dice Me acaban de poner La defensa Porque venía yo En el celular Y sin querer Lo choqué Y le dije Pues ahora sí También choqué Porque venía la chava En el celular Entonces le digo Es realmente importante Estar una Que se tiene ese estrés Es mucho más de los demás Yo tengo Es mucho más de los demás ¿Hace más que el margen? Bueno, es mucho más Para comprar Otra persona Y existe un día malo Acá A dos personas Entonces Yo le vuelvo A la visita De reducir el tiempo En pantalla Mis hijas Y yo En lugar Para lo más que puedas Con los chavos A ayudar A veces porque estemos conectados, sería muy bien, gracias. No es tranquilo, sin que no estrés es eso. Yo, no me paro a otra. Ser los responsables, gracias por tu participación. Y sí, yo creo que eso es lo que estábamos platicando hace rato. En realidad, hiperconectados, pero al mismo tiempo, profundamente solitarios, profundamente aislados. Eso es el peligro de lo que nos está tocando vivir ahora. Adelante, gracias. El cuento que nos contaste al inicio me hizo recordar los años de la docencia. Yo leo mucho en el artículo y de Melo, que habla mucho de Mujer en la Rodina. Y sin embargo me convertí en aquello que yo quería destruir. Cuando yo en la prepa tenía chance de relajarme, de estar aquí presente, para que que meditación sea. Actualmente mis jornadas empiezan a las 4 de la mañana y terminan alrededor de las 11 de la noche, actividad-transactividad. Y mi pregunta es, en una dinámica como esta, mis suegros me perciben como workaholic, igual mi esposa. Y yo le digo, ok, dejamos de pagar el colegiatora, dejo de pagar el auto y nos quedamos con uno. Nos vamos a otro lugar fuera de la ciudad y dejamos de pagar el departamento. Matemáticamente en unos cuadros hay muchos estudios que dicen que el mismo contexto socioeconómico a las nuevas generaciones parece como ni ya vas a trabajar, a trabajar, a trabajar y que cada vez les alcance menos. ¿Cómo podríamos nosotros, o hay formas de cultivar este mindfulness en estos espacios que tenemos, tal vez cuando estamos manejando o cuando estamos caminando, no sé, de un sitio a otro, ¿qué pequeñas acciones podemos hacer para poder cultivar este mindfulness? Sí, esto que tú dices me recuerda a esta imagen en donde la gente piensa pues que vamos a cultivar un estado zen, permanente, donde estamos por arriba de todo lo mundano y de todas las preocupaciones, pero en realidad, en realidad se trata de aterrizar, de estar presentes y de conectar con lo que realmente está sucediendo. Y esto no implica que perdamos una visión crítica de la realidad, ¿sí? Eso que tú dices es un problema muy serio. No le podemos dar cursos de mindfulness a alguien que está luchando por sobrevivir y que su principal preocupación es qué va a comer y cómo va a pagar mis cuentas, ¿sí? Creo que no hay que perder esta visión crítica. Hay gente que dice, no, así es, esto va a resolverlo todo. Y en realidad es un principio. Creo que vale la pena que observemos que esto es meramente un principio, el empezar a educarnos a nosotros mismos, ¿sí? El mismo Gido Krishnamurti decía, el ver es hacer. Si queremos empezar a liberarnos tenemos que empezar por nosotros mismos, pero eso no significa que tengamos que actuar, que tengamos que denunciar, ¿no? La miseria de nuestros salarios, la situación tan difícil, de tantas horas de trabajo. Tenemos también que actuar. ¿Sí? Marífimas habla mucho de aceptación, pero aceptación no es, mi marido me pega, aceptación. No, aceptación es empezar con la experiencia propia y a partir de esa claridad, porque lo que nosotros queremos entender es, vamos a despertar, vamos a estar presentes y entonces probablemente podamos generar una respuesta que no genere más problemas que los que está tratando de resolver, que es lo que generalmente ocurre con el pensamiento. Queremos resolver los problemas que el pensamiento genera con más pensamiento y tenemos que despertar de ahí, tenemos que ir más allá y esa es la propuesta. Realmente abrir los ojos y con mayor claridad poder tomar decisiones. Y entonces, a la pregunta que tú me haces, la respuesta es, no tengo idea, no sé, ni me gustaría sugerirte nada porque no me gusta tomar esa responsabilidad. Pero lo que sí creo es que tal vez en un mayor, despertar en una mayor claridad podamos despojarnos de cosas que no sean tan importantes. ¿Sí? Esa es una propuesta, ¿no? La propuesta, como lo decía ayer, pareciera que la ciencia psicológica, la investigación y la psicoterapia, cada vez más se parece a estar leyendo al lado C o a Confucio o a Krishnamurti, al budismo, ¿sí? Parece que cada vez más empieza a despertar esa conexión, esa claridad. Entonces, no sé, tal vez tenga que ver con el entender realmente que necesitamos. Gracias. Buenas tardes. Creo que ya un día para nuestra sociedad tratar de ver las emociones como algo importante porque es muy desgastante. La vecina que todo lo sabe, la del pueblo, ¿no? O la de la ciudad, o la de la calle. Cuando vas a una ponencia de emociones que te cierran la puerta en la cara y te digan que el café lo vas a tomar y que te ves a tu... ¿Qué nos pasaron a varios? Bueno, cuando vas manejando vas por una lotería. La niña, el bache, el minitaxi, o sea, ya era necesario poder sanear nuestras emociones de alguna manera. Te comes mucho de la tonía. Mi pregunta fue ayer con la ponencia que tuvimos ayer, cuando salimos y me dijo que tienes, me quedé pensando. Neoclásico, romántico. La sociedad, el deber ante el querer, y el querer, y el querer ante el deber, romántico, ¿no? Ahorita es, no sientes, no sientes, no sientes, venimos de una generación de no sientes, no clásica. Nuevo, 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 neoclásico. Y yo te pregunto ahora, ¿qué va a pasar cuando esta moda siga arrastrando, arrastrando, y de repente veamos a gente que sobresiente, que le da demasiada importancia a las emociones? Todo el día estar pensando en emociones, yo creo que también nos va a llevar a algún lado. ¿Podría ser alguna posible hipótesis para también tener cuidado con eso, no los límites? Hay varias cosas que me han gustado mucho de esta comunidad temporal que se ha formado en estos tres días. Una es reconocer que nos hace falta mucho por trabajar, reconocer todas estas carencias. Otra que me ha gustado mucho es eso, el decir, bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo empezamos? El saber que son importantes todos los aspectos de la experiencia humana, ¿sí? Porque yo no quiero que hagamos un efecto péndulo en donde digamos cognitivo y ahora no, ahora todo es emoción. Yo estoy hablando, cuando trabajamos con mindfulness, trabajamos con la totalidad de la experiencia humana. Hay gente que le llama mindfulness, pero luego dicen, no, es que se puede confundir, ¿por qué no le llamamos heartfulness? Como hablando también del corazón. Y por eso les decía yo, de una educación integral, incorporar en la totalidad del cuerpo. Y cuando te digo de esto, de todo lo que podemos experimentar, todo eso es lo que conforma nuestra experiencia y todo ello es lo que vamos a trabajar. No nada más una sola cosa. No ahora irnos a otro extremo y decir, no, es que esto es lo más importante. Probablemente sí sea muy importante porque es donde cogeamos la mayoría. Porque eso es donde nuestra educación ha tenido más carencias. Entonces, creo que por eso es que estamos dedicando tanto a esto. Pero la totalidad de la experiencia es lo que nosotros vamos a observar. Mindfulness se trata de percibir mi propia experiencia y de yo observarla. De desarrollar esta cualidad de observación. No se trata porque eso es lo que normalmente ocurre cuando trabajamos con adolescentes y con la regulación de esos impulsos. Es la emoción les gana. Entonces, no, no vamos a estudiar aquí sobre la emoción y cómo hacer que la emoción les gane y se golpeen y se maltraten y se lesionen. El interés es aumentar las herramientas que tienen para regularse solos y con otros. Mindfulness es útil para ello. Al igual que las estrategias que vimos en estos momentos. Pero lo que yo quiero que a ti te quede de esta conferencia es que Mindfulness nos ayuda a tener emociones. no a que las emociones nos tengan. Mindfulness nos ayuda a tener pensamientos, no a que los pensamientos nos tengan. Es un cambio. Muchas gracias.